Primero, yo quiero elevar bien alto nuestro relevo esta noche. Mi intención siempre fue mantener el score bajito, o sea, que no le hiciera más carrera del que ya tenía. Y gracias a Dios, los muchachos pudieron aguantar ahí hasta que sucedió lo que todos sabemos. Jerry Mejía se mostró muy tambaleante hoy, no tuvo muy buena salida, ya que él había sido consistente en la temporada. Sin embargo, viene el relevo, hace trabajo y luego los toros vienen de atrás. Es una importante victoria. ¿Qué fue exactamente lo que pasó con Jerry Mejía que se mostró tan tambaleante? Hoy los piqueos estaban altos. Él no podía controlar los lanzamientos. Inclusive cuando yo lo saqué, él me dijo, no es mi día, está bien. Entonces, yo creo que no tenía dominio de la zona del strike y por eso le batearon con libertad. Lanzador para mañana y eso yo para los próximos días. Bueno, mañana va Raúl Valdés y tenemos que tomar la decisión para el siguiente juego entre algunos lanzadores que cogimos en el draft. Arturo, hubo un momento, un poquito, un break, quizás a favor de los toros. Y fue el momento del hit by pitch a Hanley Ramírez, donde el zurdo no estaba listo para enfrentar a Juan Francisco. Háblenos de ese momento, donde vimos que el zurdo se levantó tarde en ese momento. A calentar. Bueno, muchachos, cada uno tiene su rango de tiempo para calentar. Esta noche no hubo ningún tipo de problema en esta situación. O sea, con el hit by pitch, es una situación que yo pensé y sigo pensando, que fue con el bate que a la bola chocó, que fue faldo y no fue hit by pitch. Pero, ¿qué entiende usted que esa parte ahí cuando usted pidió la revisión, le dio tiempo para que él pudiera acelerar un poquito más o estar ready para venir a la lomita? Puede ser, porque siempre usted sabe que el béisbol es así. Tú a veces necesitas tiempo y gracias a esa jugada conseguí un poquito más de tiempo. Bueno, y en otra situación, un problema en el noveno, medio complicado, el turno de Hanley Ramírez. ¿Fue enviado a lanzarle así una semia intencional para enfrentar a Juan Francisco? ¿O simplemente se le dio la base por ver a Juan Francisco? No, simplemente perdió el bateador a Bat. Yo dejé a Bat pichando porque tenemos dos carreras arriba y si Hanley engasa una, lo que hace es que empate el juego. Bueno, yo quería tener el recurso que usé, que es Amal, para enfrentar al bateador de surdo, que sí se daba esa situación que se dio.